Con relación a lo que ha pasado el viernes, no escapa la realidad de la situación en general de los bares y de los boliches. Y esto no es con ánimo de justificar una ilegalidad o una violación a la norma. Yo personalmente el fin de semana, principalmente el sábado, me dediqué a recorrer cada uno de los bares de la ciudad, principalmente porque habíamos tenido una reunión con el sector gastronómico el pasado miércoles, en donde se planteaban algunas pautas de flexibilización, como por ejemplo habilitar el baile en formato burbuja si se quiere, el baile de las personas que estaban determinadas en una mesa, con el ingreso de un carnet de vacunación, cosa de que pudiéramos empezar a suplir algunas situaciones que se daban en particular en la mayoría de los bares y de los boliches. Creo que más allá de la situación en particular, que fue explicada también por los propietarios del local, que había sido de manera excepcional, y en la cual el guardia urbana, y en esto también quiero ser justo con guardia urbana, creo que están haciendo un muy buen trabajo, no podemos estar como un granadero parado en cada uno de los comercios de la ciudad, porque realmente operativamente no dan los recursos. Entonces uno apela a la responsabilidad del propietario, a la responsabilidad del artista, a la responsabilidad de las personas que asisten también en ese local, y bueno, lamentablemente sucedió este hecho. ¿Se va a alargar un acta por esa situación, teniendo en cuenta que hay un video que se ha viralizado? Y en realidad no, porque nosotros tenemos la obligación de tomarlo infraganti. Se podría haber realizado una denuncia penal, pero la realidad es que, de acuerdo al asesoramiento que hemos tenido, tranquilamente el video pudo haber sido en otro momento, de otra época, nosotros sí apelamos a la buena voluntad de los propietarios del local, de la artista, valoramos el hecho de que se hayan hecho cargo, que hayan dicho que sí, que sucedió el viernes, que fue justo en el final cuando cantaron dos temas, realmente eso lo valoramos y tratamos de actuar con sentido común, más teniendo en cuenta hoy este proceso de flexibilización que anunció el Gobierno Nacional. Gracias por ver el video.